Desde esta mesa de unidad hemos, en el día 10, presentado un nuevo pedido de audiencia al gobernador de la provincia, reiterando nuestros reclamos, nuestros reclamos por apertura de paritarias salariales, sin techo, por el pago no escalonado, por la normalización de la obra social y también por el aumento de asignaciones familiares, que es algo que hace rato que no se da en esta provincia. Queremos hoy ratificar la continuidad también de este reclamo, como decía, la continuidad de que estamos dispuestos a dialogar, que siempre hemos pretendido el diálogo, que queremos respuesta, no un diálogo sordo o un diálogo unilateral, sino un diálogo real con respuesta a los reclamos que llevamos adelante, que es lo que el pueblo está necesitando, que es a nuestro rechazo, a la judicialización que ha hecho el gobierno provincial hacia la protesta, a la persona de los dirigentes sindicales que están sindicados en una denuncia, no voy a decir nada más con respecto a la caracterización de la denuncia en sí, pero nos parece un ataque claro del gobierno hacia nuestra protesta, hacia nuestros reclamos y no estamos de acuerdo y eso se suma también a otros procesos que viene llevando adelante y que tienen que ver con algunos cortes de ruta o con la criminalización a otros dirigentes sindicales en toda la provincia. Por el difícil momento que hoy atraviesa el primer mandatario, lo vamos a terminar de decir mañana, de anunciar mañana, pero sí que los compañeros trabajadores de la provincia sepan que mañana vamos a estar anunciando el plan de lucha, que significa medidas de acción para la semana que viene y también para la otra, porque entendemos que este gobierno tiene que responder y tiene que gobernar para los habitantes y para los trabajadores de la provincia del Chubut. Gracias.